Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Legado Avatar. Mi nombre es Nico y en esta ocasión nos encontramos con una nueva actualización del Avatarverso, esta sección en la que hablo un poco de las últimas novedades en torno a toda la franquicia. Nos metemos de lleno en la primera noticia y es que Patrones en el Tiempo ha vuelto a ser retrasada, esta vez hasta el 4 de octubre. Ya es costumbre para nuestro fandom que Dark Horse atrase todo lo que tenga que ver con Avatar y esta antología no ha sido la excepción. De hecho, es justamente por eso que aún no tenemos entre manos el libro enciclopédico de las Bestias de las Cuatro Naciones, cuya salida inicial era fines de 2021 y ahora permanece sin una fecha programada. Se decía que en el libro podrían trabajar personas directamente involucradas en Avatar Studios, por lo que puede ser que se estén tardando en definir qué animales quieren mostrar con qué detalles exactamente, ya que en estos podría llegar incluso nueva información de alguna era, como por ejemplo los espíritus de los tiempos del Avatar Kyoshi, que quienes se leyeron los libros de la misma sabrán las grandes libertades creativas que se tomaron allí y lo mucho más que profundizaron en cuanto a los espíritus, incluyendo sus diseños y demás. Así que muy probablemente no tengamos este libro hasta el próximo año. También de Dark Horse tenemos otras dos novedades y es que el pasado 7 de mayo se celebró en Estados Unidos el día del cómic gratis. Tengo un video en el que hablo de qué se celebra en dicha ocasión y los cómics de Avatar que han salido a lo largo de los años en este evento de alcance público. El 2022 no ha sido la excepción a este acontecimiento y mucho menos lo ha sido Avatar. Se estuvieron dando dos cómics, específicamente uno siendo de Aang y otro de su sucesora, el Avatar Kova. Ya ambos cómics he podido conseguirlos en alta calidad y los traduje al español. Están disponibles en la unidad Drive de la comunidad, cuyo link estará en la descripción de este video. Por último, se supo hace unos días que Dark Horse lanzará una edición de colección titulada Team Avatar Treasury, que se traduciría como Tesoros del Equipo Avatar. Esta colección incluye los tres cómics individuales que tuvimos los últimos dos años de Katara, Tof y Suki y de los cuales también tienen sus respectivas reseñas aquí en el canal. Les dejo una etiqueta a la lista de reproducción con todos esos videos. La edición especial también incluirá un póster de Begalo basado en la portada del coleccionable. Seguimos en la línea editorial de Avatar y pasamos al libro de Yangsheng, titulado El Amanecer de Yangsheng, escrito por FCG y que llegará al público el próximo 19 de julio. De este se ha dado a conocer un arte más ampliado de la portada del libro, en el que se incluyó una frase que presuntamente será de autoría de la Avatar Nómada Aire. La frase dice Mejor detener la espada que sanar la herida, en referencia probablemente a la actitud que tendrá Yangsheng en sus aventuras como Avatar, eligiendo no entrar en conflictos directos o incluso evitarlos antes de que sucedan, deteniendo al posible agresor en lugar de detener al que ya ha agredido. Descubrir cómo operó en su día Yangsheng tras el consejo que le dio a Ang, que básicamente fue que debía matar a Ozai a pesar de ser un nómada aire, sin duda será muy interesante. La sinopsis completa del libro la leí en la actualización del Avatar verso número 6 por si te la perdiste. Pasamos a las noticias del live action. Avatar News ha demostrado una vez más su fiabilidad al presentar al actor C.S. Lee como el elegido para ser el Avatar Boku en la producción de Netflix. Quienes presenciamos el momento en el día, pudimos ver cómo el actor compartió la noticia emocionado en su cuenta de Instagram oficial, aceptando las felicitaciones de sus amigos y colegas, pero luego eliminó todo bastro de dichos festejos pues parece que no tenía permitido hacerse eco de esta noticia. Recordemos que Avatar News es un medio de noticias no oficial, pero por lo grande y confiable que es, es posible que el actor se equivocara y pensara que ya podía salir y hablar plenamente del tema, pero no es así. Igualmente otra prueba que nos confirma que el actor asiático estadounidense será este querido personaje en el live action es que en ese mismo día Tamlin Tomita comenzó a seguirlo. Recordemos que Tomita será la actriz encargada de interpretar a Yukari, la madre de Suki. Así que bueno, todo esto nos demuestra que el set de avatares está casi al completo. Sabemos además que estaban buscando a un actor para Kuruk, así que probablemente ya lo tengan y no lo han anunciado aún. Es sin dudas emocionante ver que estamos a tan solo meses de ver en live action a Kuruk, Kiyoshi, Boku y Aang, pero es una realidad a la que, les aseguro, no nos acostumbraremos hasta verlos caracterizados y en nuestras pantallas. Y es que el propio Gordon Cormier, actor que interpretará a Aang en la adaptación, compartió en su Instagram una foto en la que hace la pose de meditación tan característica de Aang y por supuesto que esto nos hace compararlo con el personaje animado y nos fascina lo similar que es. Pero seguimos sin verlo por completo porque aún no nos creemos que en verdad vayan a hacer un live action, o mejor dicho, otro live action de Avatar y que a diferencia del que ya conocemos, este vaya a ser mucho más leal al material original. Sí es cierto que aún muchos tienen dudas de si esta serie será buena o no, pero lo mejor que podemos hacer ahora es esperar. Yo por mi parte tengo bastante hype, a decir verdad, y les tengo mucha fe a los actores. La última noticia del día tiene que ver también con el live action y es que la compañía británica DNEG se ha sumado oficialmente a la producción de la serie. Esta compañía se encarga de efectos visuales y es una de las más reconocidas de la industria. Ha ganado 7 premios Oscar a mejores efectos visuales, siendo el más reciente el ganado por Dune en 2022. También ha estado detrás de películas como Mujer Maravilla, Interestelar, El Caballero de la Noche Asciende, Las Veliquias de la Muerte Parte 2 y de series como Chernobyl y Star Trek Discovery. La compañía ha declarado ya estar trabajando en la serie y que tienen un largo camino por delante para traer el mundo Avatar a la vida. Terminaron su declaración con la popular frase, el Avatar ha regresado. Por último, decir cómo el live action aún sigue en bodaje y según se ha estimado, terminará su producción en junio. De ahí en más comenzará su postproducción y se estrenaría a fines de este año 2022 o a comienzos del año 2023. Y eso es todo por hoy, si este video te gustó no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Gracias por ver el video, hasta la próxima.